Como decía que como estamos Como estamos haciendo estas últimas semanas, en el día de hoy estamos en Orereta, Rentería, para dar a conocer nuestra lectura de lo que está ocurriendo en estos momentos, tanto en Cucha como en CuchaBank. En primer lugar, queremos trasladar a la ciudadanía que la próxima semana, el próximo 24 de octubre, el Partido de Naciones Tabasco, conjuntamente con el Partido Popular, el PSOE, Comisiones y Piscanaca, van a llevar a cabo la defunción de la Cucha y la puesta en marcha de una fundación bancaria. Al igual que hicieron en su día con la Vital y con la BBK, se va a producir también ese cambio, en el caso de la Cucha, y la creación de la fundación bancaria no es otra cosa que un paso hacia la privatización de CuchaBank, no es otra cosa que dejar en manos o poner, dar un paso hacia la privatización y dejar en manos de capital privado el futuro de un banco que fue creado, precisamente, con los ahorros de este país, de los ciudadanos de este país, y el apoyo de las instituciones vascas. Y en ese sentido, además de denunciar lo que está ocurriendo, queremos dar a conocer y decir que también existen propuestas, existen alternativas, que no es cierto, como nos dicen, que la única posibilidad es la creación de la fundación bancaria o la privatización, que existe una propuesta, como la presentada por la Diputación de Guipúzcoa, que garantiza el control público y social, que garantiza el cumplimiento de la legalidad y que, en definitiva, es posible mantener tanto Cucha y CuchaBank en parámetros iguales o similares a los que fueron creadas las Cuchas para mantener una función social y una función pública. Una función social y pública que tiene que garantizar que los ahorros de los vascos y las vascas se quedan aquí, se invierten en la economía aquí y ayuda a las familias y a las empresas en todas sus necesidades.